Hacia donde caminan los besos inciertos cuando resbala la madrugada Bainamos gran vía buscando huesos y luces verdes que nunca se apagan Alumbran las tragaterras, profetas de la mañana Cuando nadie cierra por dentro, el sol hace de bisagra Se muerta a mi misma noria, la giro y no te enfadas En la Roma o en Palermo, en Gracia o la Candelaria Se acuesta a la misma historia, soñando con ser soñada Estrejamos la prórroga de este partido, viendo que el sol rasga sus redallas Cruzamos los túneles sin aliento, cuidando del otro con la mirada Camiones de la limpieza, que lloras en la batalla Tiempo en los ministerios, ganan las embajadas Se muerta a mi misma noria, que llora y no te enfadas En la Roma o en Palermo, en Gracia o la Candelaria Se acuesta a mi misma historia, soñando con ser soñada Mirar 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 Conren Cuando nadie cierra por dentro, y el sol hace de bisagra Comparto tu misma noria, la giro si no te enfadas En la Roma o en Santelmo En Daglao, en Malasaña, secuestra la misma historia, soñando con ser soñada. Gracias.